¿Qué tal amigos? Me encuentro vía conexión de casa a casa con el gran Jay Balvin Jay, ¿cómo estás en este momento? José, Álvaro, Osorio, Balvin, ¿cómo estás? Alvin, muy bien, muchas gracias, agradecido por estar en casa y también aprovechando la oportunidad para hablar sobre Largo Colores y seguir enviando más luz y más esperanza con la música que es nuestro entretenimiento. Eso es una de las cosas que a mí me llevó a seguir tu carrera y apoyar todo lo que haces, esa buena vibra que siempre has querido llevar. ¿De dónde vino esa iniciativa de que sabes qué? Yo soy colombiano, me tuve que ir temprano, me fui a Estados Unidos, tuve un problema que casi te secuestran y todo cuando fuiste el intercambio. Regresaste a Colombia, te fuiste a Nueva York y después regresaste a Colombia a hacer música y a hacer éxito. ¿Cómo fue toda esa transición de tu carrera hasta el día de hoy que te dices, ok, he conseguido y estoy dejando un mensaje? Bueno, ha sido muy bonito el proceso porque se empezó desde cero, o sea, ha sido un proceso donde realmente, qué pena aquí que me he puesto. Esta es exclusiva, así se pinta el cabello J Balvin aquí en directo para Panamá y Centroamérica. Este es un proceso, un proceso muy bonito porque ha sido una muestra de disciplina, ha sido una muestra de visión, de tener una misión clara dentro de la música y de tener unos sueños grandes, grandes por cumplir. Cuando decidiste hacer colores, que es un álbum conceptual en todo el estilo, ¿pensaste también que sería conceptual con las canciones, las letras y el mensaje que querías llevar o son dos cosas separadas? En todo, o sea, finalmente lo que queríamos dar era hacer un concepto simple pero poderoso. Yo creo que los colores son un lenguaje universal, como la música, como son los nubes. Aquí hay varios colores, me encanta que empezaste con el amarillo y en el amarillo hay una frase que me llamó la atención. ¿Cuál es la dualidad esa de Balvin y José? José es un niño, José es un niño, un niño que como todos los niños se sorprende con todo, son muy ingenuos, son mucho y trato de ser muy alegre. Y en las cosas de la invernadía todo el tiempo y no complicarse. Algo interesante de esta producción, sabemos que a ti te encantan las colaboraciones. Primero, esta es una pregunta compleja. Primero, ¿te acuerdas de todas las letras de las canciones que has grabado con todos esos otros artistas? No en el momento, pero sí cuando tengo la música, el cerebro se conecta con esa monoridad musical. La segunda, en este disco decidiste solamente tener un colaborador musical que es en la canción Arcoiris. ¿Por qué esa decisión? Y es un nigeriano que quizás no era lo que esperábamos de ti. De eso se trata, de seguir sorprendiendo, de ser diferente de un momento en el que como todo el mundo estaba colaborando, pues yo dije, vamos a hacerlo al revés y vamos a hacer ese concepto especial. ¿Qué tú quieres que la gente se lleve con los colores, con esta producción que ya está disponible en todos lados? Y felicidades que están en número uno, todas las canciones, todos los colores están dominando el mundo. Gracias, gracias. Yo estoy en Panamá, ¿sí? Sí. Panamá nos ha dado mucho cariño y mucho amor, la verdad, muy agradecido con ver con esas canciones y todos los arcoiris. Se han entregado todos los colores, se han entregado en las vistas. Sí, 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 no me ha entregué. Hay algo interesante, en el 2015 te entrevisté en una entrega de premios en Miami y me hablabas de lo que era para ti los artistas panameños. Panamá es la cuna de género urbano, allá nació el Raga, después sigo por ahí reggaetón y ahí vamos. Cuéntanos quiénes son los que todavía recuerdas, quién te parece que estás sorprendiendo y que todavía llevas algo de esos, de cuando empezó el reggaetón, el dembo y todo eso que en Panamá. Bueno, pues obviamente las géneras panameñas, como los engrados, los sopamos, cada vez que caminamos, pero en la nueva escuela, literalmente Sex es quien representa a Panamá para el mundo entero dentro del urbano. O sea, ese es mi punto, no lo veo. ¿Y tú qué haces, mi Sex? ¿Algún día vamos a hacer una canción juntos? ¿Tienes canciones con todo el mundo, menos conmigo? Pero es que... Está difícil, está difícil. Es que tú sabes qué pasa, nuestra mitad, mamá, ya de todo, pero... Estaban estos días en un live hablando de una posible colaboración, que falta esa colaboración, ¿no? ¿Escribías algo, le días algo a él? Sex es muy amigo mío, Sex es... Tengo mucho cariño para él, soñación, mucho respeto, es una persona muy noble. Y lo último, siempre están dispuestos, las puertas abiertas para trabajar, ¿no? ¿Cuándo...? Y te da por qué dudar ya. ¿Cuándo sentiste que habías logrado lo que querías en tu carrera? ¿Lo sientes o todavía te falta mucho por hacer? Porque eres un empresario, eres músico, me encanta que te encante el arte, que te encante las zapatillas, que te encante la moda. Y eso lo llevas y lo expones a mucha gente que no estaba, quizás que no conocían al maestro Murakami. Le estás dando clases de cultura y de arte. Siempre he querido hacer eso, siempre he querido mostrar mi estilo de vida. Y que más que por medio de un álbum, podemos mostrar los conceptos de lo que me gusta y compartirlo con el mundo. Y culturizar así nuevas generaciones, frente al arte, frente a la moda, frente a la música. ¿Cuál es tu mensaje para todos los panameños y toda Centroamérica en esta época difícil, pero que a través de la música uno puede llevarla de la mejor forma? Mi mensaje es que no pierdan la esperanza, que ya vienen los colores, ya salieron colores también, para que se conecten un rato y se dispersen de lo que está sucediendo y agradecimiento absoluto. ¿Tú cómo estás internamente? ¿Estás tranquilo? ¿Estás feliz haciendo promoción? ¿No hay nervios de lo que está pasando? No, estamos muy tranquilos, muy agradecidos, la verdad, hicimos todo esto de corazón. Y a pesar del tiempo de cuarentena y todo este cuento, la verdad, a mí no me da miedo haber salido con este álbum. Creo que la gente lo va a recordar mucho. Bueno, José, Álvaro, muchas gracias. Panamá siempre te ha querido, te quiere, te apoya y eso de que lleves un buen mensaje, de que sigas dando buenos consejos, de que sigas esparciendo el amor a través de los colores, creo que es lo que necesita la humanidad. Se lleva por dentro, se saca y tú lo estás haciendo. Así que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!